¿Qué es la dirección que nos dieron? Cualteros, Renberto, ustedes se quedan. Nosotros dos nos vamos a negociar la droga. Vamos, vamos. Hola. Ey, ¿hay alguien? Don XL, Don Rocky. Qué casualidad, ¿ustedes qué hacen por aquí? Se me perdieron unas artesanías colombianas. Qué tan bueno que ya las encontramos, ¿no? Claro, a los caleteros se les abrió la gaya. Cayeron en la trampa redonditos porque los tontos se creyeron intocables, papá. Ellos solitos le llevaron el perico a sus antiguos dueños. Muy bobo, ya ves que no venden un bareto en un concierto de metal. Por favor, no me maten. Por favor, se los ruego. No, mire, yo quería devolver la droga, pero estos cuates me obligaron a robármela, se lo juro. ¿Qué? No sea mentiroso, desgraciado. Yo no tuve nada que ver. Ah, no, ¿y entonces por qué utilizaron el camión del primo para transportar la droga? ¿Primo? ¿Cuál primo? Yo no tengo primos. Déjame adivinar. ¿El primo? Policía, por favor, ayúdenos, miren que esos tipos nos quieren matar. No sea payaso que no venimos por ustedes. Ahí están los otros. Cayeron facilitos los muy inmensos. El camión ya está construido. ¿Y la mercancía? ¿La mercancía está en el camión? No sé si está completa. ¿Cuánto vendieron a mi madre? No, no sé exactamente. ¿Cómo? ¿Cuánto vendieron? Como, como 100 kilos. Pero, pero podemos ir a recuperar la todita. Vamos ahorita a mí y la recuperamos. ¿Y la lana? Está en el camión. No sé, Ocicón. No hay dinero en el camión. Búsquenla bien que está en el camión. ¿Me estás diciendo mentiroso? No, no. Pinche güey, no. Da igual. Nos llevamos lo que haya. Oye, Rocky. Mátalos, ¿no? ¿Cómo así? A ti te la robaron, te las matas. Pues es que yo sé eso. Pero es que tú, mátalos. Chicos, ¿para qué se pueden hacerse negar? Por favor. No, no, no. No, no, no. Por favor, miren. 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 De esto, ni una sola palabra al piloto. De esto, ni una sola palabra al piloto. No, no, no. No, no, no.